DJ Nandy, en vivo, la DJ más joven de Colombia. ¡Suscríbete al canal! Sé que tú lo quieres, que yo a ti te quiero. Siempre tú me explicas de alguna manera. Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele. Así te darás de bonita que si te engañan tu alberga. Yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar los besos que te di en tu boca sensual. Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele. 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 Música 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 Música